Hola amigos y amigas, te habla Lillian del blog Superbaratísimo o Gratis y en esta oportunidad te quiero hablar de un programa de recompensas que he estado usando ya por más de tres meses. El programa de recompensas se llama Top Cashback, que es prácticamente igual o similar al programa de recompensas de Ebates. Si quieres saber cómo funciona el programa de Ebates, te voy a dejar el link abajo para que veas paso a paso cómo funciona. Bueno, hablemos de Top Cashback. Top Cashback es un programa de recompensas que te devuelve un porcentaje de tu dinero de regreso por el total de las compras que hagas en la mayoría de las tiendas. Por ejemplo, si vas a comprar un producto para la casa o un juguete en Walmart y el valor del producto es $100, Top Cashback te está ofreciendo $6 de regreso, que es un 6% del total de esa compra. Top Cashback tiene alrededor de $4,500 tiendas de las que puedes escoger. Está Walmart, Target, Sears, Disney, la mayoría de las tiendas ya están en Top Cashback. Entonces yo creo que es una oportunidad de obtener ese dinerito extra por las compras que en realidad vas a hacer ya en el internet. Bueno, veamos en la siguiente parte del video. Te explico a paso a paso cómo te tienes que registrar, qué tiendas están disponibles y cómo puedes recibir tu dinero de regreso de todas tus compras que realices en el internet. Veamos. Veamos en la página del blog y ahí encontrarás en la parte izquierda la sección de dinero y crédito gratis. El primer link que tengo ahí es el programa de Top Cashback. En estos momentos ellos están ofreciendo $5 de dinero gratis a los usuarios nuevos. $5 que puedes usar en cualquiera de tus compras en el internet. Y eso no es todo. Cada semana están ofreciendo productos absolutamente gratis con Walmart. La semana pasada tuvieron este producto que estaba un valor de $7.76. Tenías que comprar este producto exactamente en la página de Walmart y podías recibir el 100% de lo que pagaste. O sea, totalmente gratis. Cada semana tienen nuevos productos que voy a estar colocando en el blog. Así que estén atentos. Y vean y pueden sacarle provecho a esa oportunidad. Bueno. Una vez que le has dado clic aquí, te va a llevar a la página de Top Cashback que te voy a mostrar acá. Esta es la página web. Y después de registrarte con tu cuenta de correo electrónico y tus datos personales, podrás buscar las tiendas donde quieres hacer las compras. Por ejemplo, si quieres comprar en Walmart, le das clic y te va a llevar, te dice que Walmart te está ofreciendo 6% de dinero regreso. Quieres buscar otra tienda, solamente vas a esta cajita de búsqueda, colocas el nombre de la tienda y luego te va a mostrar qué porcentajes te ofrece. Recuerden que estos porcentajes que ofrecen varía de temporada en temporada, de acuerdo a las fiestas. En estos momentos, por ejemplo, ofrecen 2% en Target, 6% en fotos, pero de acuerdo a los holidays o ciertas temporadas, estos porcentajes varían. Bueno, supongamos que vayamos a la tienda de Sears, quiero ver qué porcentaje me ofrece un 7% y supongamos que vamos a comprar acá, le tienes que dar clic en esta ventanita roja para que puedas obtener el porcentaje de dinero regreso. Entonces le voy a dar clic acá y me va a enseñar las categorías y los porcentajes de dinero regreso que puede obtener. Bueno, ofrecen 7% en joyería, zapatos 4% y ropa, electrónicos 1%. Bueno, supongamos que voy a comprar ropa y le tengo que dar clic donde dice Get Cash Back Now y esto va a hacer que me abra la página web de Sears. Aquí es donde tengo que hacer mis compras. No cierren esta ventana. Aquí compren, agreguen a su carrito, terminen la compra y luego de 14 días de haber hecho esa compra en la página de Sears, podrás regresar y verificar qué porcentaje de regreso vas a recibir con el programa de Top Cash Back. Entonces regresemos y luego que hayas terminado tu compra, haya pasado 14 días, puedes ir a tu cuenta y voy a ver todos los porcentajes de dinero regreso de todas mis compras que yo he realizado en el internet. Entonces le voy a dar My Earnings para ver qué porcentajes he recibido y verán que yo he realizado compras en Walmart, ya recibí el dinero, 11 dólares el total de la compra de 10, porque me dieron un porcentaje adicional como usuario nuevo. También te dice que puedes invitar amigos y familiares y por esta temporada tus amigos y familiares podrían recibir 5 dólares de crédito absolutamente gratis y tú por invitarlos podrías recibir 10 dólares de crédito a tu cuenta de Top Cash Back cuando tus amigos y familiares hagan su primera compra en Top Cash Back. Entonces tengan esto en consideración. Bueno, en esta temporada, por ejemplo, hoy es 20 de febrero, que es el Día del Presidente, están ofreciendo doble de Cash Back por solamente 24 horas. El programa de referencias que les expliqué, solamente este programa es válido hasta el 27 de febrero, o sea que inviten amigos y familiares, suscríbanse y aprovechen de esta oferta. En Macy's están ofreciendo 8% por el Día del Presidente y como les mencioné, estos porcentajes suben y bajan de acuerdo a las fiestas o temporadas. 5% si es que quieres agendar un hotel en la página de Booking.com. En estos momentos Top Cash Back están ofreciendo unos porcentajes bien altos en comparación de e-bates. Bueno, amigas y amigos, espero que te haya gustado este video. Te voy a dejar el link abajo donde registrarte para que puedas ahorrar en tus compras que realizas en el internet con este programa. Si te gustó este video, por favor dale la manito arriba, comparte con tus amigos y familiares y como siempre tendremos nuevos videos los lunes y jueves. Hasta la próxima y muchas gracias por su atención. Chao.